Esta atenta y preparada quizás será la puerta que le haga salir así Será como el azul alañil ya va nuevo en un tobogán La red que extiende cuando tiene poder traerá las telas que le harán naufragar detrás Y al pecio llegará el carnaval con él, el cebo que ha de morder De esa enmaraña mirada se cuelga el sol de sus legañas Y de tanto hacer trampas, desnuda baila, derrama en rama Matin se hace rojos, sus ojos son pocas de pozo Y de hacer vuelos cortos, plumas huelen a despojos No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda Llegar no es verbo para hacerla soñar sin más Con paraísos de cachemir sin fin Ni con estrellos de maniquí Ahí va, volando hacia tu voluntad Saten sonrisas de cigarra y la piel y ser Eclipse, luna y antifaz Da igual, los clavos de la soledad y aves Se oxidan en un anáquel Coercionan migajas, atrapan bien, le vienen gana Y con cada palabra derriban sus labios barricadas Alimentan de mordos, sus nalgas son los sueños de todos Y en un calabozo, su boca ataca deseos sordos No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, 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 se escapa La noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda No, no, no se escapa, la noche se hace sombra con el vuelo de su falda Te voy a la vez como se va a la Gracias.